quitamos suscríbete a ver, hagamos algo si te suscríbete te voy a dar mil de comida que te va a sobrar toda tu vida si? bueno asi que haganlo si? me dijeron que no me he comido quiero comer estamos aca si? estamos si? caray la realidad es que tengo el ojo mojado 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 si? 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 bueno chicos nos vemos y mas te vale que ya le deje que es eso? y mas te vale que le deje like y si lo haces y te suscribí y te suscribí te voy a dar el doble que le va a durar te va a durar un monton de tiempo te va a a durar mas tiempo osea te va a quedar comida osea ya te moriste pero pero no se va a acabar la comida porque es el doble no me la creo ya te va a dar si? y te voy a tocar esa cosa y me voy a tocar en final tocame oi oiii oi oiii conseguiles laiiiic si 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 adió Adiós